Presente continuo. La conjugación del presente continuo equivale a la conjugación en español de la terminación ando y en. Se utiliza para hablar sobre algo que esté sucediendo en el momento de hablar. Forma afirmativa. Fórmula. Subjeto más to be, más verbo con ing, más complemento. Ejemplo. She's reading a history book. Forma negativa. Fórmula. Subjeto más to be, más verbo con ing, más not, más complemento. Ejemplo. They are not organizing their closet. Yes, no questions. Fórmula. To be, más sujeto, más verbo con ing, más complemento. Ejemplo. Is he playing in the park? Specific question. Fórmula. Prenombre interrogativo, más to be, más sujeto, más verbo con ing. What are you categorizing? Specific question. Fórmula. Adjetivo interrogativo, más sustantivo, más to be, más verbo con ing. Ejemplo. What sport are you practicing? Ahora, vamos a practicar las fórmulas. Created using Paltoon. Altered using Paltoon. Ibargat la fórmula. Lev norye faltearar друзkadotosure. Gracias.